QDL Siento la magia recorrer Y la noche es mía Viajo en astral por la ciudad Y calles vacías Vuelo a toda velocidad Siento la vida Mi cuerpo está en reposo Mi conciencia espía La madrugada que se llevaba Lo que me ofrecía Un mundo nuevo Color y luces Son para ti Decía Pero era falso Emulaba una realidad Y se desvanecía Con la llegada De la mañana A la luz del día Me despojaba Me despojaba De confianza Me abandonaba En la vida Solo y confuso Que de mil noches A la deriva Que maliciosa Hada Hermosa dama Que me engañaba Y me dejó Sin nada Quedé parado Como un pajarillo En una rama Vacíos los bolsillos Silvando a la luna De la mañana Esa que alumbra El sol